Música Pantepec, Puebla, lugar habitado sobre un cerro. Hola, soy Briseida I, reina de la Fuera de la Finaja 2023. Te invito a formar parte de esta bonita experiencia en este bello lugar donde encontrarás costumbres, tradiciones, artesanías y un festín de comida tradicional. Música 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 Ven y disfruta con nosotros esta Semana Santa del 8 al 11 de abril de 2023. Música Música Música